Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la reacción le trae los titulares de esta semana. En mi primer día de trabajo, bueno incluso desde ayer a las 11 de la noche ya estábamos coordinando con el Ministerio de Salud, logramos habilitar el uso del agua para bañarse y para lavarse las manos a una tercera parte de esa población afectada. Hoy ya tomé control del equipo que está a cargo en el AIA de atender esta situación y yo sé que esto ha sido una situación difícil para muchas personas, pero además de eso hay que reconocer que fue muy mal manejada la comunicación. Esta situación la vamos a tratar con total transparencia y de una forma oportuna. Un porcentaje alto de nuestra energía proviene de represas hidroeléctricas, entonces para minimizar la necesidad de generar electricidad en plantas térmicas de respaldo y con el objetivo de reducir al máximo el impacto de este fenómeno, tanto en tarifas como en las emisiones causantes del cambio climático, hemos emitido una directriz presidencial mediante la cual se toman las siguientes medidas. Uno, se faculta e insta a RCEP a establecer mecanismos para implementar tarifas eléctricas horarias. Segundo, se declara de interés público la construcción y puesta en marcha de proyectos de generación de electricidad a base de fuentes renovables. Desde San José la Fuerza Pública mantiene estrategias operativas como este, control de carretera y no solamente esto, sino patrullajes, abordajes e investigación de personas, lo cual nos ha dejado en lo que va del año más de 1.600 personas abordadas, detenidas y puestas a la orden de las autoridades judiciales competentes. Esto ha repercutido en una disminución de un 31% en menos hurtos en lo que va del año y un 15% en menos asaltos. Un ambicioso proyecto con drones de última tecnología permitirá que más de 3.000 personas productoras agropecuarias de todo el país puedan tecnificar su trabajo en fincas. Esta es una estrategia de innovación agropecuaria única que permitirá a los productores contar con datos, información y fotografías para la geolocalización de cultivos, así como análisis de suelos, siembras, fertilización, fumigación, mapeo, manejo de riego, entre muchos otros beneficios. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de La Reacción. Uno tiene que tener liderazgo y más que liderazgo, empatía con la gente. Usted se alía con el partido PAL, está en partido Unidos Podemos, se alía con Costa Rica Manda. ¿Cómo le va a plantear usted a un partido de ideología liberal, no hace más recortes? Me preocupa que usted mañana siendo alcalde siga teniendo la misma ceguedad que tuvo, igual cuando usted también fue secretario general. Con diálogo, con unidad y con una bandera. Esa bandera es limón. Esa bandera tienen que ser los niños, las niñas y las amas de casa que hoy no tienen agua potable. Para decirlo simple, una persona no puede ser electo más de dos veces en el mismo puesto. Salvo el caso de los alcaldes, quiere decir que si una persona ha sido electo ya dos veces como regidor o ha sido electo ya dos veces como síndico, no podrá postularse otra vez para ese mismo cargo, pero sí podría para otro distinto. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo. Lo que dijo es que el modelo a seguir se escurría Abad y San José. Pero si venían trabajando bien en equipo, lo que no entiendo es por qué al final terminan participando en dos coaliciones diferentes. Usted habla de que son políticos reciclados, ¿usted se considera como un político reciclado? Precisamente el señor José Rafael Quesada hablaba de que, qué bueno, bueno, ya la calle ya no tiene tantos negocios, yo no lo veo como algo bueno. Me parece extraña la pregunta porque la metodología que se usó se sigue exactamente con todos los concursos que se han hecho, tanto internos como externos. No podemos seguir siendo un consejo lento. Con fuertes vientos y mucha energía limpia, estas elecciones municipales de febrero del 2024 vienen cargadas de información. Todos los detalles en www.lareaccioncr.com y en todas nuestras redes sociales. Los esperamos.